199, 200. Ya se respiraba una victoria de los golondrinos de gana y nuevas ideas, como lo llama el pueblo salvadoreño. A pesar que de entrada los números le favorecían a Nayib Bukele, la prudencia se apoderó del candidato y esperó cuatro horas. Para proclamar su victoria. Que hemos ganado la presidencia de la República de El Salvador en primera vuelta. Dicho esto, a celebrar a lo grande. Las plazas Morazán, Cívica y Libertad, que forman parte del corazón del centro histórico, no daban abasto para los seguidores de Bukele. Durante su discurso, Bukele se comprometió a cumplir con sus promesas de campaña. Y estas son algunas frases emblemáticas. Hoy no elegimos a un presidente. Hoy pasamos la página del bipartidismo. Pasamos la página de la posguerra. Y elegimos arena y el frente. Nunca más. Si nos toca marchar, marchamos. Trabajaré incansablemente para construir ese país que todos queremos. Para construir ese gobierno del pueblo y para el pueblo. Que ya no vamos a matarnos entre nosotros. Eso no depende solamente de un presidente o de una policía o de un proyecto de seguridad. Eso depende de la conciencia de cada salvadoreño que quiere despertar en un país mejor. Vamos a construir gobernabilidad y vamos a trabajar con todas las fuerzas políticas. Pero eso no quiere decir que vamos a perdonar lo robado. El dinero de los pueblos es una policía. Nos deben 37 mil millones de dólares. Y vamos a tener que empezar a pagar. Así que empiecen a ahorrar. Nunca más nuestro país volverá a ver un gobierno de arena o de frente. Nuestro gobierno no va a ser un gobierno perfecto. Pero este movimiento está acá para recordarnos cuando nos equivoquemos en el camino. Y hacemos un llamado a todas las bases, las bases, no sus cúpulas, a las bases del FMLN, a las bases de arena y a las bases de todos los partidos políticos. A que se nos unan a construir el salvador que todos merecemos, incluyendo los autores. De aquí, al primero de junio, vamos a construir el mejor gobierno en la historia de nuestro país. Al evento, asistieron de todas partes del país y de la comunidad de salvadoreños en el exterior. Todos se van con la esperanza que Nayib Bukele cumpla lo prometido. Los niños, la juventud y la tercera edad ven un nuevo comienzo para El Salvador. Que hagan muchas remodelaciones en las escuelas y en los hospitales. Espero que por ser una persona un poco más joven que los otros, pueda haber un futuro en los jóvenes. No se va a alcanzar a hacer todo en cinco años, pero esta es una escala para poder llegar más allá de los cinco años. Y celebraron a lo grande, haber logrado el triunfo en primera vuelta. De esta forma los salvadoreños han escrito una nueva página en la historia de nuestro país. Ángel Iraeta, Cadena Megavisión.